El presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de la Misión Nevado, con el objetivo principal de rescatar y proteger a los animales en situación de calle. La Misión Nevado es un proyecto colectivo, revolucionario y ecosocialista, que impulsa el reconocimiento de los derechos de los animales por parte de todas y todos los venezolanos. Pueblo y gobierno, protegen las mascotas con amor y sensibilidad. Gracias por ver el video.